...tigrito tomando agua en áreas naturales protegidas. Y tenemos a los señores de Televisa México que lo están filmando y viendo cómo actúa el tigre en estado de libertad. Aquí nació y tenemos otros 6, 7 tigres más. Es áreas naturales protegidas del sistema lagunar. Eso es Televisa México que viene a hacer un reportaje del reino del tigre y del jaguar en Cancún, kilómetro 12.5. Gracias, seguiremos informando para ustedes.